Este es el primer video tutorial referente a la guía práctica de CorelDRAW, la versión 17, CorelDRAW X7, como comercialmente se le conoce. CorelDRAW es un programa de dibujo vectorial, también denominado graficador o vectorizador. El programa contiene herramientas para el acceso a polígonos, formas, líneas, textos, bordes, rellenos. Inicialmente este programa estuvo orientado a todo lo que es la parte del dibujo, por eso se le conoce como vectorizador o graficador. El programa CorelDRAW en su versión 17 contiene un estilo minimalístico respecto a su entorno, acá lo podemos comprobar. El menú archivo, edición, tiene una franja de color plomo, todo su entorno es plomiso, la hoja de trabajo es, bueno, siempre ha sido blanca, mantiene este estilo de color. Aparte, otro acceso minimalístico de su entorno, de los menús, de los botones de control o opciones de comando. Aquí está el acceso a las herramientas y los espacios de trabajo. Aunque estas acciones las vamos a explicar en otro video donde expliquemos en detalle todas las novedades. Por lo pronto, una novedad es en nuestra barra de propiedades, acá lo desactivamos, lo volvemos a activar haciendo clic derecho. En un espacio vacío de la barra de estándar, vamos a escoger la barra de propiedades. Aquí tenemos esta opción que se denomina personalización rápida. Lo mismo pasa cuando hacemos un clic aquí en personalización rápida desde la caja de herramientas. Estas son entonces nuevas acciones o distintas respecto a las versiones anteriores. Vamos a continuar ahora respecto a la descripción del entorno. Este programa contiene un menú conformado por archivo, edición, ese es el menú principal, hasta ayuda. Tenemos la siguiente franja, es la barra de estándar, después viene la barra de propiedades. En todo caso, acá vamos a ir comprobando. Si yo hago clic derecho en un espacio vacío, podemos desactivar la barra de menú y podemos activarla. Después, vamos a desactivar la barra de estándar y podemos otra vez activarla. Entonces, la segunda línea de opciones es la barra de estándar. La tercera viene a ser la denominada barra de propiedades. Después, viene lo que es la caja de herramientas. Quitamos, otra vez lo vamos a habilitar. Y otra opción que está por defecto es lo que se denomina la barra de estado, que está en la parte inferior de nuestro espacio de trabajo. Lo vamos a volver a activar. Entonces, normalmente CorelDRAW contiene estas cinco opciones activas. Barra de menús, barra de estado, la barra de estándar, la barra de propiedades y la caja de herramientas. Adicionalmente, se puede activar otras opciones, como por ejemplo texto. Ya tenemos una lista de opciones referente al menú texto. Podemos activar de repente otra opción, como el zoom. Aquí también tenemos otra lista de opciones referente al zoom. Vamos a desactivarlos. Con las teclas de comando o combinaciones de teclas, que también al final también se reconoce como comando, podemos tener el acceso a un poco el entorno. Por ejemplo, cuando pulsamos F2, se tiene acceso a la herramienta lupa. Al hacer un arrastre sostenido del mouse, podemos ampliar. Y para reducir, podemos pulsar la tecla F3. Podemos reducir hasta que tengamos ya a su más mínimo tamaño. En este caso, esta ventana de diálogo indica que se accedió a los límites del espacio para poder reducir más. Entonces, este es el tope para reducir. Y para recuperar o restablecer el entorno, tienes que pulsar la tecla Shift o Mayus y la tecla F4. Pulsando Shift o la tecla Mayus con F4, se recupera el entorno. Repetimos, con F2 podemos ampliar. Se activa la lupa haciendo un arrastre del área que vas a ampliar. Tenemos ya este avance respecto al zoom. También el zoom lo puedes manejar con tu rueda del mouse. Si esta rueda lo llevas hacia adelante, vas a ampliar. Si esta rueda lo llevas hacia atrás o retrocedemos, lo vamos a reducir. Y tenga presente que siempre al pulsar Shift más la tecla F4, usted recupera o restablece el entorno de CorelDRAW. Entonces, esas son las acciones básicas necesarias para un poco la descripción de nuestro entorno. Vamos a hacer hincapié ahora en el uso de una herramienta poligonal. Por ejemplo, voy a dibujar un rectángulo. Y para dibujarlo voy a pulsar la tecla Shift F2. Entonces, acá tenemos otro nuevo comando. Shift F2 nos permite ampliar al máximo un objeto. Shift o Mayus, la tecla F2. Y para la selección vamos a pulsar la barra espaciadora. Con la barra espaciadora hacemos una selección de este objeto. Es como si hiciéramos un clic en este botón de nuestra caja de herramientas denominado selección. Entonces, ya tenemos un objeto ampliado al máximo. Después, otra tecla en nuestra descripción del entorno que nos puede ayudar para trabajos específicos es la tecla H. Cuando pulsamos la tecla H se activa la herramienta a mano. Entonces, nos podemos desplazar para ir comprobando textos, para ir comprobando algunos detalles como la sombra o detalles de repente como otro texto digitado. Entonces, por eso es importante que pulsemos la tecla H para activar la herramienta a mano y desplazarnos haciendo arrastre de mouse y comprobar determinadas acciones. También puede ser dibujo. Lo que se ha comentado antes también se utiliza bastante para el tema de dibujo. Si quisiéramos desactivar la herramienta a mano, tienes que pulsar la barra espaciadora. Al pulsar la barra espaciadora se está fijando el contenido de un objeto. Es decir, en este caso, el rectángulo. Hasta acá entonces, las descripciones de nuestro entorno. Respecto a maximizar un espacio, a reducirlo. Otro aspecto importante en el entorno de CorelDRAW es el acceso a la paleta de colores. Eso está en el menú ventana. Vamos a escoger paleta de colores. Y acá por defecto, tenemos activo una opción que dice paleta predeterminada. Vamos a desactivarlo, paleta predeterminada. Y en nuestra posición derecha del entorno de Corel, se está ocultando los colores o la paleta de colores. Para ello, vamos al menú ventana, paleta de colores. Y debes escoger, en todo caso estaba como paleta predeterminada. La opción correcta para utilizar los colores en el entorno de CorelDRAW debe ser paleta CMYK predeterminada. Entonces, acá ya tenemos una lista de colores que serán muy útiles para cualquier trabajo a realizar. Ya sea un dibujo, ya sea de repente diseñar una presentación. Bueno, N posibilidades de trabajos se pueden hacer mediante el uso de los colores. O los denominados también relleno de color. Bien jóvenes, hasta aquí entonces hacemos una descripción breve de lo que contiene su entorno de Corel. Vamos a repetir, en todo caso, algunas acciones ya en el siguiente videotutorial denominado Novedades de Corel. Finalizamos entonces la explicación de este videotutorial referente a la descripción del entorno del programa.